...la intervención del alcalde de Ocaña, Quebraíla Andrés Haddad. Señor Presidente, muy buenas tardes. Qué honor poder saludarlo en nombre del pueblo de Ocaña. El municipio de Ocaña es la cabecera de la provincia que lleva su nombre y es la puerta de acceso a la región del Catatumbo. Nosotros estamos conformados por los municipios de Ábrego, La Playa, El Carmen, Teorama, Convención, San Calixto, Acarí, El Tarra, Villacaro, La Esperanza y por supuesto Ocaña. Esta región, señor Presidente, como usted sabe, tiene grandes dificultades pese a lo tesonero de su gente y la gente con la gran capacidad de trabajo, honestidad y luchadora. Dificultades como el desplazamiento forzado, las víctimas que tenemos en la región, el tema del narcotráfico. Situación, por ejemplo, que tienen al municipio de Ocaña como la segunda población después de Cúcuta, receptora en población en situación de desplazamiento. Esta circunstancia, señor Presidente, implica que la región del Catatumbo no es una región común y corriente en el Departamento de Norte de Santander y que por el contrario requiere una atención excepcional. En ese sentido, señor Presidente, nosotros quisiéramos los alcaldes, la gente de la región, pedirle muy especialmente, porque nos sentiríamos mucho más orgullosos de tenerlo a usted, dirigiéndonos directamente desde Ocaña. Nos gustaría su presencia en Ocaña, señor Presidente, que nos visitara, que pudiéramos hacer una reunión con los alcaldes, con la gente, con la gente del Catatumbo. Quisiéramos que esa reunión pudiera ser pronto y que ojalá de esa reunión pudiéramos tener un documento COMPES o algún tipo de documento de alto nivel de su gobierno que estableciera hacia el futuro inmediato unas directrices para atender la problemática social de nuestra región, que se agrava también precisamente con ocasión de la ola invernal que sufre nuestro departamento desde el mes de junio del año pasado. Gracias, señor Presidente.